En las internas no vamos a acompañar ni al doctor Larrañaga ni al diputado Luis Lacalle Pau. Tenemos un gran respeto y consideración por ambos, pero vamos a reservarnos para la elección de octubre. Esa es la gran batalla cívica en la cual las fuerzas principales en lo político del país van a tratar de obtener el gobierno. En el 2004 y en el 2009 yo no quise ser candidato al Parlamento. No quise porque no es del caso ahora de detallar las razones. Pero así como no quise en el 2004 y en el 2009 volver al Parlamento, ahora en el 2014 sí, tengo la firme voluntad de integrar el Parlamento Nacional. Creo que el periodo gubernamental próximo va a ser de gran trascendencia. Van a ocurrir hechos muy importantes. Va a ser un periodo gubernamental bisagra en la historia nacional. Porque pueden ocurrir dos cosas. O reafirmamos el sistema republicano y democrático o vamos a una situación a la venezolana. No vamos a caer, pienso yo, en una situación como la que vive Cuba. Porque aquí hay una cultura de partidos políticos, la gente tiene una información diferente, la gente sigue teniendo una cultura cívica, a pesar de que han bajado los niveles de conocimiento. Esta propuesta independiente dentro del partido, que en la interna no va a apoyar a ningún candidato, en octubre va a trabajar por el partido a través de una expresión electoral propia. Vamos a sacar una lista al Senado absolutamente libre e independiente. Y aquí en Cerro Largo y en otros departamentos, aspiramos a que surja una lista a la Diputación. Gracias por ver el video.